De acuerdo con el último reporte del DANE, septiembre registró una nueva reducción en la tasa de desempleo al ubicarse en un 9%. Se trata de la cifra más baja en los últimos 12 años. Como dice el lema del Sena, más trabajo. En este trimestre se generaron 586 mil nuevos empleos y 185 mil colombianos que estaban desempleados encontraron empleo. El Sena ha aportado a la reducción de la tasa de desempleo gracias a la firma de 442 alianzas para el trabajo. 125 mil colombianos han conseguido empleo a través de la Agencia Pública de Empleo. A través de la página de la Agencia Pública de Empleo obtuve la oportunidad de publicar mi hoja de vida. Una vez hecho esto, la empresa en la cual labora actualmente EMS, Servicios Mineros Ambientales de Colombia, me llamaron y he tenido la oportunidad de laborar actualmente aquí. Conseguí el trabajo por medio de la Oficina de Empleo del Sena, mandé mi hoja de vida y ya los 15 días me llamaron para empezar a trabajar aquí en Home Center. Para acceder a las más de 20 mil vacantes que ofrece la Agencia Pública de Empleo, puede ingresar a www.sena.edu.co. Sena, más trabajo. Esto es construir un país justo.